En horas de la tarde del domingo, 18 personas fueron evacuadas del municipio de Acarí por la Fuerza Pública y la Defensoría Regional del Pueblo, pues presuntamente habían recibido algunas amenazas por parte de los grupos armados organizados que operan en la zona. De amenazas e intimidaciones en contra de estas familias, inmediatamente empezamos a articular acciones, a activar rutas y por la gravedad de la situación fue necesaria la evacuación vía aérea de estas familias y en estos momentos ya se les está brindando el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y en integralidad de todas las instituciones del Estado que deben responder hasta ante situaciones como estas. Son hechos que violan los derechos de estas familias, situación por la cual la Defensoría Regional del Pueblo buscan acciones que eviten la vulneración del mismo en esta importante región. Nosotros tenemos alertas tempranas en esos municipios, en Acarí, en Ábrego, en la playa, en Teorama, en San Calixto, en el Tarra, donde advertimos todas estas situaciones de desplazamiento forzado, advertimos situaciones de homicidios, de secuestros, de minas antipersonas y demás, en realidad hechos victimizantes que afectan a la población civil. ¿Qué pretenden estas alertas? Que las autoridades, las instituciones, emprendan acciones con el fin de mitigar estos riesgos, con el fin de ejercer prevención en tema de vulneración de derechos humanos, derecho internacional humanitario y de proteger a las comunidades. Y ya en el marco de, después de que se producen los hechos, pues nos corresponde brindar un acompañamiento a las familias y de alguna manera, pues explicar las rutas y la atención que debe brindar el Estado y en eso estamos. Hasta el momento se tiene el pronunciamiento de más familias que pueden salir en condición de desplazamiento de los municipios de la región del Catatumbo. Sí, tenemos también conocimiento de, de hecho ya verificamos una situación en veredas de Acarí y la playa de Belén, donde se producieron también desplazamientos intravederales que no son tan visibles, pues, pero que son afectaciones que está sufriendo la comunidad allá en el territorio. Evidenciar, pues, estas situaciones de vulneración de derechos humanos y al Gobierno Nacional y a todo el Estado en realidad para que se actúen ante estas situaciones. Pero el conflicto nunca ha terminado y las afectaciones a la población civil en un momento se agudizan más que en otros, pero siempre ha estado ahí presente. Asimismo, se asegura que las dos personas asesinadas en horas de la mañana del pasado jueves en el casco urbano de esta localidad son familiares de algunas de las personas que fueron evacuadas de esta población. Es por eso que por parte de la Defensoría Regional del Pueblo se busca alertar al Gobierno Nacional ante el agudizado conflicto que se vive en toda una región, en donde son vulnerados los derechos de toda la población civil que habita en el Catatumbo.